Amigas, amigos de la región suroeste de Guanajuato, el senador, señor licenciado Gerardo Sánchez García, les hace una atenta y cordial invitación para que este sábado 8 de abril, en punto de las 6.30 de la tarde, asistan ustedes con toda la familia al jardín Ana María Gallaga de la ciudad de Pénjamo, en donde el presidente de la Comisión de Cultura del Senado de la República les ofrecerá un magno espectáculo, la actuación, amigas, amigos de los hermanos Aguascalientes y sus violines internacionales, que con este evento festejan también 40 años de trayectoria artística. Los esperamos con toda la familia, amigas, amigos, un espectáculo cultural especialísimo para ustedes. Senador Gerardo Sánchez García, trabajando para ti. Hermanos Aguascalientes y sus violines internacionales. Sus integrantes son originarios de San Miguel de Allende, Guanajuato, egresados del Centro Cultural Ignacio Ramírez el Nigromante, dependencia del Instituto Nacional de Bellas Artes. Daniel y José Luis formaron parte durante seis años de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, de la Orquesta de Cámara de la misma universidad y de la Banda del Estado. Posteriormente, participaron en la orquesta que acompañaba al organista internacional Juan Torres y su órgano melódico. En 1977, Daniel y José Luis decidieron formar el grupo actual. Más de tres décadas y media avalan el quehacer artístico de este grupo, que ha logrado un lugar importante en el ámbito musical de México. Su amplia discografía, que contiene música popular de diferentes partes del mundo, los ha llevado a los foros más importantes de nuestro país y a escenarios de Norte, Centro, Sudamérica y Europa. Por su calidad, han recibido múltiples reconocimientos de prestigiadas instituciones culturales. La experiencia, plenitud y madurez que otorgan los años, hacen de los hermanos Aguascalientes uno de los mejores grupos de cuerdas de la República. Sus integrantes son Daniel en el violín, José Luis en el violín, Daniel Junior en el bajo, Carlos en los teclados y Sergio en la guitarra. Ellos son los hermanos Aguascalientes y sus violines internacionales. Anuncio Aguascalientes Per у , Gracias por ver el video. 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 Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo a crecer. ¡Sí, señor!